Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, feliz martes para todos, saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes en el departamento de Arauca. Trece precandidatos se han inscrito en los diferentes partidos políticos buscando el aval para la gobernación de Arauca. A mediados del año se conocerán los avales. Militares venezolanos le envían mensaje a sus compañeros para que deserten. Colombia le ha brindado todas las garantías. Ciudadanos venezolanos admiran la decisión de los militares que desertaron. Esperan que el régimen de Nicolás Maduro se caiga muy pronto. Por el cierre de la frontera, más de un centenar de estudiantes se han visto afectados. Las autoridades venezolanas fueron las que cerraron la frontera. Comisión Primera del Consejo de Arauca eliminó dos rubros de la modificación del presupuesto. Se trata de la inversión a la piscina con olas y la compra de unos terrenos para la construcción de una escuela en Clarinetero. Compra de terrenos para la escuela en Clarinetero están en trámites. Concejal dice que la documentación está en la notaría. Inauguran la unidad móvil Tzacha para los excombatientes de la FARC y excultivadores de coca en Filipina. Se benefician más de 300 personas con este programa. Y inicia la carrera por la gobernación de Arauca para las próximas elecciones regionales. Trece son los precandidatos inscritos que buscan el aval en los diferentes partidos políticos. Liberales con cinco, Centro Democrático con seis y Cambio Radical y la U con uno. Desde ya inició la carrera de los políticos por la gobernación del departamento de Arauca. Ya existen varios precandidatos inscritos en algunos partidos políticos. ¿Qué tendrá la gobernación de Arauca que todos quieren ser gobernador y a pesar que los recursos cada día son menos? El primero de dar a conocer sus nombres de los precandidatos fue el Partido Liberal Colombiano en esta región del país. Es así que en su asamblea departamental se presentaron cinco hojas de vida. Hernando Pozo Parales es alcalde del municipio de Arauca, es candidato a la gobernación de Arauca y es candidato a la Cámara de Representantes. El segundo fue José Alí Domínguez, es alcalde del municipio de Tame, es diputado del departamento de Arauca y es secretario de planeación de la administración departamental que hoy preside el médico Ricardo Alvarado Bestene. Otra de las personas que presentó su hoja de vida fue Pablo Eduardo Caro, el diputado de Arauca, quien militaba en años anteriores en el partido Cambio Radical y que ahora pasó al partido del trapo rojo en el departamento de Arauca. Otro que pone su nombre como candidato es el actual diputado del departamento de Arauca Hernando Henao y que hoy es presidente de la asamblea departamental. Y el último en conocerse es el excandidato al consejo del municipio de Arauca en las pasadas elecciones, el joven araucano profesional Juan Manuel Salguero. Otro de los partidos es el Centro Democrático, que ya cuenta con varios precandidatos como Roger Cisnero, quien siempre ha estado dedicado a la educación superior en esta región del país. También aparece inscrito Wilter Elías Mojica, un joven araucano profesional y empresario y que hoy quiere dirigir el departamento de Arauca. También aparece el joven araucano Camilo Acosta Acosta, hijo del exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta Bernal y excandidato a la Cámara Representante por Bogotá. También se escribió el exdiputado de Arauca Edgar Guzmán Robles, que también postula su nombre para la gobernación de Arauca por esta colectividad. Otro que también al parecer se escribió fue el exalcalde del municipio de Saravena, Mario Avellaneda, quien militaba también en el partido Cambio Radical y que fue alcalde por esta colectividad en el municipio de Saravena. Y una última carta que se podría jugar el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es el exrepresentante a la Cámara Luis Emilio Tobar Bello, quien tomará la decisión en los próximos días. Otro de los partidos políticos es Cambio Radical en el departamento de Arauca, que cuenta con una sola hoja de vida por esta colectividad, se trata del exgobernador de Arauca y exdirector del Hospital San Vicente, José Facundo Castillo Cisneros. El partido de la Unidad Nacional U también se la jugará con el exalcalde de Saravena y el actual diputado, José Trinidad Sierra Sierra, quien aspira a tener la representación del piedemonte araucano. Ahora se espera, por parte de los partidos políticos, que escojan quiénes serán sus candidatos a la gobernación de Arauca en las próximas elecciones regionales. Aproximadamente en el mes de mayo o junio se conocerán las decisiones de los partidos políticos de quién serán los candidatos oficiales por el Partido Liberal Colombiano, por el Partido Centro Democrático, por el Partido de la U, por el Partido Cambio Radical o si aparecen unos nuevos candidatos a la gobernación de Arauca. Y los militares venezolanos que han desertado de su país y que están en el departamento de Arauca le enviaron un mensaje a sus compañeros para que tomen la misma decisión. Colombia les está garantizando sus derechos. Durante el fin de semana iniciaron la desertar de las fuerzas militares venezolanas varios hombres que no están de acuerdo con el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El primero en abandonar este barco fue el teniente de fragata de la Armada Nacional. Ante todo quisiera darles las gracias a los compañeros de armas que están aquí conmigo uniéndose por la causa para lograr una mejor Venezuela y agradecerles al presidente interino Juan Guaidó y al presidente de la República de Colombia Iván Duque al gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarao a los organismos de seguridad, a las instituciones nacionales e internacionales quienes nos han brindado un gran apoyo para seguir en la lucha por el pueblo de Venezuela. Aquí estamos todos reafirmando nuestro compromiso y apoyo a nuestro presidente interino Juan Guaidó y llamamos a nuestros compañeros de armas que tomen conciencia y se llenen de valentía para apoyar a Venezuela. Piensen en su familia, amigos, en el pueblo de Venezuela que nos necesita y nos pide de nuestra ayuda. Nos despedimos dejando en claro, aquí estamos, pueblo de Venezuela nosotros no nos desertamos, nosotros nos sumamos por ustedes y desde aquí seguimos trabajando para algún día tener la Venezuela que todos deseamos y poder regresar junto a ustedes. Según los militares venezolanos, hiciste miedo por parte de otros compañeros para tomar la decisión de desertar de Venezuela. Sí, por tal motivo estamos enviando este mensaje para que ellos se animen porque tienen miedo, ellos no están conscientes de que en realidad se nos brinda todo el apoyo aquí en el departamento de Arauca, gracias a todas las instituciones, el gobernador, a los organismos de seguridad, nos han brindado la seguridad, nos han brindado todo el apoyo y nosotros les hacemos llegar este mensaje para que ellos vean que sí pueden contar con nosotros. Aquí estamos esperándonos para que se sumen a nosotros por una buena causa y por el pueblo. La mayoría de los militares venezolanos que se encuentran en el departamento de Arauca están de acuerdo con la decisión del vicepresidente de los Estados Unidos de restablecer la democracia y la libertad de Venezuela. Nosotros nos sumamos a ese llamado que hace el vicepresidente de los Estados Unidos, por eso ahorita en estos momentos reafirmamos para darle apoyo a ese llamado y demostrarle a todos esos compañeros de armas que todavía están indecisos, que se llenen de valentía, que tomen esa decisión y que luchemos por una Venezuela mejor. Pero para lograr esta Venezuela dicen que no están de acuerdo con una intervención militar en su país porque esto derramaría más sangre. No, nosotros, por eso que nos estamos sumando acá, no, tampoco no creo en eso, porque más bien están buscando la manera de ingresar una ayuda humanitaria, poder apoyar al pueblo. La intención no es derramar sangre de nosotros los hermanos de armas allá, no es derramar sangre entre nosotros abajo. La idea es buscar un cambio, el mejor cambio, que se pueda solucionar, que no usemos las armas ni derramar la sangre de nuestros hermanos. Los militares venezolanos permanecerán en territorio colombiano hasta que se normalice la democracia en su país. Mientras tanto, esperan qué decisión toma el gobierno colombiano si los traslada a la ciudad de Bogotá. Y ciudadanos de nacionalidad venezolana apoyan y reconocen el valor que han tenido los militares venezolanos que han desertado de su país. Esperan que el régimen de Nicolás Maduro se caiga muy pronto. Una mujer de nacionalidad venezolana, con lágrimas en sus ojos, apoyó a los militares venezolanos que han desertado de su país. Dice que son hombres y mujeres muy fuertes y valientes para tomar esta decisión. Una alegría inmensa. Ver que por fin están traccionando y que estamos padeciendo por culpa de ese gobierno. Pero somos felices al ver que un teniente, coronel, un teniente de segunda se levante sobre ese pueblo. Y que la mayoría de ellas saben que estamos padeciendo y lo van a ir haciendo poco a poco. Pero ¿sabes qué? Orgullosa me siento de ese muchacho y de lo que se han entregado por los puentes y lo que están haciendo la lucha. Y vamos a seguir adelante y vamos a regresar a nuestro país con la cara en alto. La mujer de nacionalidad venezolana le envió un mensaje de fortaleza a todos los venezolanos que se han quedado en su país. Tengamos fuerza, fuerza para seguir luchando contra ese régimen. Ya pronto vamos a salir de él y vamos a salir de toda esa pesadilla. El gobierno de Nicolás Maduro no deja ingresar las ayudas humanitarias porque se siente perdido y que respalda al presidente y terino Juan Guaidó. No quieren dejarla ingresar porque saben que están perdidos, saben que ya Guaidó las lleva de ganar. El pueblo lo eligió a él en un COVID abierto. El pueblo quiso cambiar y cambió a ese presidente, a ese usurpador que está ahorita en la presidencia, porque es un usurpador. Los venezolanos esperan que muy pronto se caiga el régimen de Nicolás Maduro y así pueda Venezuela recuperar esa libertad que tanto desea. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad. El campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y más de un centenar de estudiantes de nacionalidad venezolana se han visto afectados por el cierre de frontera por parte de las autoridades venezolanas. El paso peatonal y fluvial por el puente internacional José Antonio Páez fueron cerrados. Luego que desertaran varios militares venezolanos del estado Apure, Venezuela, hacia el departamento de Arauca, Colombia. Las autoridades venezolanas tomaron la decisión de cerrar la frontera con Colombia. Varios estudiantes son los perjudicados. No tenemos ninguna instrucción del orden nacional para el cierre de la frontera por parte de Colombia. Como todos tienen conocimiento, de acuerdo a las informaciones, pues el gobierno venezolano emitió un comunicado donde dice que se cierra el corredor humanitario por el estado Apure, que es la frontera que nos une a nosotros con el país hermano. Según la secretaria de gobierno municipal de Arauca, muchas personas de nacionalidad venezolana que diariamente cruzan la frontera quedaron en territorio colombiano. Hay personas que están del lado de Colombia y también la preocupación de aquellos estudiantes que viven en el municipio fronterizo que estaban asistiendo a las clases aquí en el municipio de Arauca. Hasta el momento la administración municipal de Arauca desconoce cuánto tiempo las autoridades venezolanas mantendrán cerrada la frontera con Colombia. No tenemos información al respecto, esos son temas del orden nacional, nosotros simplemente esperamos las instrucciones y la ruta a seguir de acuerdo a lo que establezca la Cancillería y Migración Colombia. También las autoridades venezolanas cerraron el paso fluvial por el río Arauca. El plazo fluvial debe estar cerrado, se sabe que aquí son unos acuerdos binacionales, pero pues estamos diciéndole a las personas que eviten pues alguna dificultad en este paso por el río Arauca. Hasta el momento los más perjudicados son los centenares de estudiantes que diariamente cruzan la frontera hacia Colombia para recibir sus clases. Y entre otras informaciones, la Comisión Primera del Consejo de Arauca eliminó dos rubros de la modificación del presupuesto porque los terrenos no son de propiedad del municipio de Arauca. Sería la piscina con olas y la construcción de una escuela en la vereda clarinetero. Uno de los concejales que integra la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca aseguró que fue eliminado dos rubros, como el de la piscina con olas y donde se construirá el colegio en la vereda clarinetero. El concejal de Arauca, Fernando Corce, le solicitó a la Administración Municipal hacer llegar los documentos de los terrenos de propiedad. Esa sesión se realizó el viernes y el sábado, donde los cuales se eliminaron unos rubros que nosotros como concejales y responsables que somos decidimos sacarlos. Porque hay unos bienes que van a intervenir que hasta el momento no están totalmente legalizados, le falta. Y hay un bien que viene con problemas jurídicos y más de uno de ustedes los conoce, que es una muy famosa en Arauca, centro turístico que hubo, que es la piscina con olas. Bueno, tengo unos documentos donde el demandante se va a presentar el día jueves aquí en el Consejo Municipal con sus respectivos abogados a defender un terreno que es de propiedad privada. Se quiere hacer una inversión alrededor de 4 mil millones de pesos, donde lo cual no miramos que somos responsables aprobando ese presupuesto siempre y cuando el dueño nos ha manifestado que si lo hacemos nos va a demandar a nosotros. Entonces, invito a la Administración Municipal a que de verdad traiga los documentos y los soportes, igualmente que sea responsable la persona que nos comunicó desde Bogotá, que llega el jueves, que nos envió unos documentos que reposan en esa carpeta amarilla que les mostré ahorita en las sesiones, donde la Agencia Nacional de Tierra dice que una persona de nombre Fauto Ballestero le vendió una falsa tradición al municipio de Arauca. Con eso quedé pues, era ponente del proyecto que quedara el rubro por el momento eliminado, se puede retomar si uno quiere y miramos la legalidad del predio. Igual que la Escuela de Clarinetero se le ha apoyado, soy de ese sector, me preocupa mi sector y me duele mi sector, pero tampoco puedo ser irresponsable, donde un momento a la Secretaría de Educación le manifesté que si ya estaba el certificado de libertad y tradición a nombre del municipio de Arauca, ella me manifiesta que no, que más o menos hasta el viernes le llega una respuesta de la Agencia Nacional de Tierra, que ese predio tienen que desenglobarlo y ese instituto es el que hace esa respectiva diligencia. El predio, el dinero para la compra ya se giró, ya se aprobó en el Consejo, solo queda la inversión. Estuve averiguando con abogados en contratación y dicen que para poder invertir tienen que tener el terreno totalmente legalizado. El próximo jueves se llevará a cabo el debate en plenaria del proyecto de la modificación del presupuesto del municipio de Arauca. Es para el jueves 28, pero continúo con la parte, le digo, entonces me dicen, si el predio no está legalizado no se puede hacer la inversión, legalicen el predio, manden la inversión al Consejo y será aprobada, pero para que quieren tener plata montonada, solo para decir que tenemos la inversión y que si estamos trabajando, no me parece. Soy responsable, es mi voto, es mi punto de vista y yo lo propuse. Y voy hoy, los invito a los medios de comunicación que puedan, en Clarnetero hay un debate hoy, a Cabildo Abierto con el alcalde municipal sobre el tema de la escuela. Y ahí tengo la secretaria, si quieren entrevisten a la secretaria y pregúntenle cómo va el proceso de la legalización del predio del Clarnetero. Los rubros que quitó la comisión primera son de dos terrenos que al parecer no tienen la respectiva documentación de propiedad. Sí señor, esos son los recursos que hasta el momento se han quitado y unas inversiones que están por sustentar, porque los secretarios no asistieron al debate. Entonces, ¿quién defiende la administración? ¿Quiénes son los responsables de la cartera de la administración? No son los secretarios, no vienen. Sostuvo Fonbida, actualmente secretaria de Inclusión Social, y estuvo el secretario de Hacienda, único secretario que asistieron al debate. Se invitaron el viernes, tampoco estuvieron. Se invitaron el sábado a partir de las cuatro de la tarde, tampoco estuvieron. Entonces, ahora la culpa de las malas decisiones y de la mala prevención es de los concejales. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que al parecer el día del debate, la Administración Municipal presentará todos los documentos. Y el propietario de los terrenos en la vereda de Clarinetero, donde se construirá la nueva escuela, asegura que están en trámite de la venta. Concejal Ramón Escalante asegura que los documentos están en la notaría. El alcalde de Arauca y los concejales realizaron una asamblea en la vereda Clarinetero, con el fin de conocer a fondo sobre los terrenos, donde se construirá un nuevo colegio en este sector por la Administración Municipal. Ayer estuvimos en una asamblea en Clarinetero, donde estuvo la comunidad, estuvo el señor alcalde y estuvo los concejales. Allí lo que se dijo es que en este momento el proyecto que cursa por el Consejo Municipal, donde hay 1.600 millones para la construcción de esta escuela, ha sido retirado del proyecto de acuerdo. Lo que queremos, lo que fuimos a hablar con la comunidad, es que el jueves nos acompañen a las 7 de la mañana, al recinto de la democracia, para dar el debate, para que vuelva y se incorpore estos 1.600 millones de pesos, que es la construcción de un colegio, el cual hace también cumplimiento a una meta del plan de desarrollo, como también la de la construcción del megacolegio en Playitas. Entonces, la invitación es, Carlos, que los concejales de la mayoría, que estuvieron presentes, que miraron la necesidad de la gente, porque ahí también participaron los niños de la escuela, donde le rogaban a los concejales que por favor aprueben estos proyectos de acuerdo, ese presupuesto, porque la escuela actual se está cayendo, se inundan invierno, es un peligro latente para los estudiantes y para los docentes que allí todos los días asisten. Entonces, esperemos que los concejales regresen este presupuesto de 1.600 millones al proyecto de acuerdo que está cursando de la vigencia, de modificación de la vigencia de 2019. El grupo, la mayoría de los concejales de Arauca hicieron presencia y conocieron las necesidades de la comunidad y sobre todo de los estudiantes. Lastimosamente, en esa reunión hablaron las partes, habló la administración, dejó claridad del proceso de la compra del lote, hablaron unos concejales de la mayoría y hablaron otros de la minoría. Y al finalizar esa reunión, la mayoría sigue todavía enfrascada en no generarle estos proyectos, no dejarle al alcalde actual estos proyectos. Y no es solamente eso, son otros proyectos que generan alrededor una suma de 10 mil y pico de millones de pesos que se va a dejar de invertir en el municipio de Arauca. A la reunión asistió el propietario de los terrenos en la vereda Clarinetero, donde aseguró que ya se están haciendo los diferentes trámites de la venta. Estuvo el señor don Antonio, que es el dueño de estos predios. La administración, acordemos que nosotros el año pasado ya probamos los recursos para la compra del terreno. Son ocho hectáreas, de las cuales cuatro van para el trapiche y cuatro van para la construcción de la escuela de Clarinetero. En este momento, el trámite de la compra del terreno se encuentra en un compromiso de venta. Es un compromiso de venta notariado. En este caso, están a la espera de que se haga efecto para que ya el predio quede a nombre del municipio. Pero ya hay un compromiso serio. Asistió a esa reunión don Antonio, que es el dueño de los predios, el cual dio la cara y le dio una parte de tranquilidad, tanto a nosotros los concejales que vamos a aprobar ese proyecto, como a la comunidad, de que sí se va a llevar a cabo la compra de este predio para la construcción. Pero el concejal de Arauca, Fernando Corce, y miembro de la Comisión Primera, aseguró que este rubro para la compra de estos terrenos fue eliminado del presupuesto. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana, con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente Y siguiendo con más información Les contamos que la Gobernación de Arauca Inauguró la primera Móvil Sacha En la vereda de Filipinas, en Arauquita Allí se benefician más de 300 personas Entre excombatientes de las FARC y excultivadores de coca La Gobernación de Arauca inauguró el primer Móvil Sacha En la vereda de Filipinas, jurisdicción del municipio de Arauquita Donde está ubicado el espacio territorial de capacidad de reincorporación Allí están los excombatientes de la guerrilla de las FARC Hay más de 300 personas allá Eso significa que el proceso de paz ha funcionado Hemos tenido un proceso no solamente de reinsertación Sino finalmente de reorganización familiar Hay gente con sus familias, con sus viejos Fuera de eso, acompañamos Y eso quiero decirlo Todo el gobierno departamental Me da tristeza señalar contrario Pero eso, logramos hacer proyectos productivos Y el día anterior, después de un proceso Con una cosa que me inventé yo Porque así lo reconocen ellos Fue una idea mía de la Sacha Inchi Hoy ya tenemos la máquina que está haciendo transformación en sitio Están sacando aceite, manteca Elementos de especiales cosméticos Y sobre todo ya tiene mercado Porque ya están vendiendo cosas Según el gobernador de Arauca El campesino tiene que volverse propietario de todo lo que produce Yo quería eso, que en últimas El campesino Se vuelva propietario y se vuelva el empresario de lo que produce Porque finalmente lo que hemos buscado nosotros Es que ellos aprendan a entender que el campo es del campesino Pero que el campesino debe ser empresario y dueño de lo que se produce Y eso lo logramos en esta pequeña cosa que hemos adelantado Hemos avanzado ya en consolidación de algunas transformaciones de la tierra En cacao también, en ganado Y hay cosas interesantes que me parece que nos pueden señalar Y yo sí sigo insistiendo El mejor camino para la paz Es el diálogo y la sentadita A hablar y a discutir como corresponde a todos los seres humanos El primer mandatario de los araucanos aseguró que allí en Filipinas Se están beneficiando más de 300 personas con este programa Hay más de 300 personas Pero es que esas 300 personas incluyen también familiares Las ayudas económicas vienen de todos los lados Para sacar adelante este proyecto Que está beneficiando a los excombatientes de la FARC Es producto de ayudas conjuntas Porque no es que yo ponga la plata Sino aquí todos ponemos como dijo algún político colombiano La zona del espacio territorial de capacidad y recuperación de Arauca Es una de las que más va avanzada en los programas de cultivos Es la que mejor le ha ido Tengo que decirlo Y eso lo reconocen ellos Inclusive Creo que hemos hecho Porque es que hay que entender que Arauca es el único departamento Que logró erradicar completamente los cultivos de uso ilícito Entonces eran tres actores Los excombatientes Los cocaleros Y el campesino Entonces ellos tres unidos Y como cada uno recibía un incentivo económico Porque así lo estableció la ley En este proyecto están los excombatientes de la FARC Y las personas que cultivaban los cultivos ilícitos En esta zona del departamento de Arauca Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros Mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm Por nuestras redes sociales ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!